Los productores de vídeo online no pasan por buenos momentos. Esta semana, dos de los proyectos más veteranos de las producciones audiovisuales en Internet y de habla hispana han cerrado sus puertas. Nicodemo.tv, conocido por su personaje de animación Cálico Electrónico, ha tenido que dar carpetazo a las aventuras de este personaje y a todos sus proyectos. Por otro lado, el proyecto liderado por Héctor Milla, Balzac.tv, también ha dado la noticia y no continuará produciendo capítulos de su webserie sobre innovación. La producción de vídeo online no está lejos de ser rentable por sí sola, más aún en tiempos de crisis. De todas formas, nos dejan buenos contenidos que pasarán a la historia de la web TV.